No me pidas que te entienda cuando aún te amo No pretendas que me olvide de lo que pasamos No me pidas aceptar sin más ni más todo esto No me digas que alejarme no será un tormento Si es que el amor que tú sentías en mí está vivo todavía ¿Qué tal mis amigos? Estoy contentísimo porque la canción no me pidas Está sonando súper fuerte todo gracias a ustedes Así que les pido que sigan llamando a las emisoras Que sigan programándolo, que nos sigan pidiendo, dedicándolo, bailándolo por todos lados Está súper súper fuerte y creciendo pues en sintonía en todos lados Igual en Ecuador, igual en México, igual en Panamá y en Venezuela Todo gracias al apoyo que ustedes me han brindado Así que no bajen la guardia con esto Por favor sigan conectados aquí porque yo necesito que tú no me pidas Por favor No me pidas que yo te olvide, que yo te ame Es imposible para mi mamá No me pidas que te olvide Que yo te deje de querer, eso no va, no, no, no Porque te necesito